Ok, hoy vamos a realizar una prueba de banco a un bloque de válvulas electrohidráulicas marca ATOS La primera es un modelo DL0H-3G de dos compuertas, dos vías con doctor manual La segunda es modelo DHA-IE-0713 de tres compuertas, cuatro vías con doctor manual Ok, este es el doctor manual Son a 24 volts de corriente directa Ok, para realizar nuestra prueba de banco necesitamos un suministro de 120 libras Conectaremos a nuestro puerto P, de este lado de nuestras válvulas electrohidráulicas Ok, ahí está el aire de suministro Y vamos a conectar dos manómetros de 200 libras en el puerto A2 y P2 Ok, aquí se ve A2 y P2 Una fuente de 24 volts de corriente directa Ok Ok, vamos a conectar A El puerto 1 y 3 Y Otra alimentación de 24 volts Que tenemos aquí Ok, son estos dos cables Para Suministrar En el puerto 1 y 3 De este lado Que sería Nuestra solenoide de Cierre Y Vamos a simular aquí A nuestro solenoide de apertura Y esta solenoide Va a ser La solenoide de paro por emergencia Esta siempre va a estar energizada Ok Ok, a continuación vamos A realizar La prueba de banco Y vamos a Suministrar Los 24 volts de corriente directa Ok Se van a agitar Nuestra servovalvula Ok Vamos a Alinear Suministro de 120 libras Ok Ahora vamos a tomar Los 24 volts Que tenemos aquí Para Suministrar A La servovalvula De Apertura Ok Aquí estamos Simulando la apertura De un actador hidráulico Y aquí Y aquí vamos a Simular El cierre De Un actador hidráulico Ok Ahora Vamos a simular Un paro por emergencia En donde Se va a Desenergizar La fuente De 24 volts Y Esta válvula Va a pasar De cerrada A abierta Y va A comunicar Las 120 libras Que tenemos Aquí en el puerto P A Nuestra salida En el puerto P2 Que es para Abrir Nuestro Actuador hidráulico Ok Ahora vamos a Simular un paro Por emergencia Ok Ahí tenemos 120 libras Que van a abrir El actador hidráulico En un caso De falla de energía O paro por emergencia Ok Establecemos El sistema Y ya está En La condición De En línea Listo para el arranque Ok Esta sería La prueba A un bloque De válvulas Electrohidráulicas Marca Atos Ok Pues nos vemos A las 3 4 y